Hoy tenemos la oportunidad de llevarles la mejor marca y la mejor tecnología como es estos lindos autos en Nissan Amigos y amigas, el día de hoy les voy a llevar una información muy importante para todos nuestros amigos seguidores que siempre nos están mirando y nos están observando y aquí vamos a darles a conocer algo más de lo que estamos viendo este bonito auto y nuestro asesor comercial tiene la palabra en este momento que les va a dar a conocer a cada uno de ustedes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jonathan Conde, Coordinador de Producto Nacional Nissan y tenemos aquí a nuestro X-Trail e-Power Nuestra tecnología e-Power básicamente es la propulsión 100% eléctrica del vehículo donde tenemos motor eléctrico en el eje trasero y un motor eléctrico en el eje delantero que son los que le propulsan al vehículo como tal Adicional, tenemos un motor a combustión que llegaría a ser un generador eléctrico la única función de este motor a combustión es únicamente recargar la batería por eso decimos que nuestro X-Trail e-Power es más que un eléctrico porque tenemos todo el tema de la propulsión eléctrica y no necesitamos enchufar para cargar la batería y es más que un híbrido por el tema de que no tenemos una caja de cambios y la propulsión es inmediata listo, estamos presentes con la versión Advance del X-Trail e-Power y aquí contamos con varias tecnologías y varias asistencias de manejo una de ellas y que se enfoca bastante en el tema del confort del vehículo son el tema de asientos Zero Gravity son asientos desarrollados bajo patentes de la NASA que se enfoca en tener 14 puntos de apoyo y que reduce el tema de cansancio mejor el tema de la circulación de la sangre para evitar cualquier tema de accidentes Adicional, el vehículo pues cuenta con un sistema de cancelación activa de ruido justamente para evitar cualquier tema de sonidos externos y dar mayor confort al ocupante si nos fijamos igual dentro del vehículo no tenemos una caja de cambios al ser un vehículo de propulsión 100% eléctrica solo tenemos lo que es un selector de manejo con 5 modos de manejo lo que es estándar, eco, sport, nieve, el modo off-road y un control de descenso adicional el vehículo cuenta con más de 9 asistencias avanzadas de manejo como lo que es control crucero inteligente lo que es centrado de carril alerta de tráfico cruzado tenemos lo que es los alertas de punto ciego frenado inteligente de emergencia alerta de colisión frontal entre otras en esta versión contamos con una pantalla principal de 8 pulgadas y un clúster de instrumentos de 7 pulgadas digital de alta definición ambas versiones de nuestro X-Trail y Power cuentan con 3 filas de asientos lo que nos permite pues ingresar mayor tenemos mayor capacidad para los ocupantes si es que no lo deseamos pues la tercera fila se los puede abatir y tenemos un espacio bastante amplio en lo que es la cajuela para las versiones más avanzadas contamos también con lo que es la cámara de 360 y un aire acondicionado de 3 zonas muy bien lo importante es el precio por favor tenemos para la versión Advance en 45,490 y la versión Exclusive en 49,690 importante acercarse a nuestros concesionarios para conocer más a detalle algunos beneficios que les podemos otorgar tenemos aquí a nuestro Nissan Qashqai el más seguro y el más tecnológico del segmento directamente traído desde el Reino Unido pues cuenta con varias asistencias avanzadas de manejo incluso desde sus versiones de entrada en este caso tenemos nuestra versión Advance que cuenta básicamente con una pantalla de 8 pulgadas un clúster de instrumentos de 7 pulgadas y algo que lo hace que destaque dentro del segmento es su techo panorámico totalmente hasta la segunda fila de asientos el Qashqai cuenta con varias líneas aerodinámicas basadas justamente en la filosofía del arte kumiko japonés donde cada una de las líneas pues integra bastante bien el vehículo y pues reduce el tema de fricción con el aire aumentando más la autonomía del vehículo listo esta es una versión Sense nuestra versión de entrada del Qashqai desde $29,990 es una versión manual sin embargo a pesar de ser una versión de entrada pues nos podemos dar cuenta que los materiales y los acabados son de altísima calidad porque integramos bastantes plásticos suaves sobre todo que dan mayor confort a los ocupantes sin dejar de lado que como parte de la filosofía de brindar mayor comodidad de parte de Nissan también integramos lo que son asientos cero gravity que incorporan 14 puntos de apoyo justamente para reducir las fatigas y mejorar la circulación de la sangre en esta tercera generación del Qashqai pues vemos que Nissan ha escuchado a nuestros clientes y pues crece en tamaño versus las generaciones anteriores específicamente en la segunda fila de asiento crece en 4 centímetros lo que nos otorga mayor espacio en rodillas y también mayor espacio en lo que es la cabeza y lo que es hombros el maletero de la tercera generación del Qashqai también crece en tamaño incorporando más de 72 litros adicionales lo que nos otorga pues un espacio suficiente para todos los ocupantes que vayan dentro del vehículo y este es el precio de esta es nuestra versión Sense que está desde 29,990 incorporado ya con todas las el equipamiento que estamos viendo actualmente mientras tanto estamos haciendo un pequeño paneo aquí hay carros de muy importantes en la mejor marca japonesa y en donde estamos viendo haciendo este paneo el día de hoy desde la avenida Granados no es cierto si no me equivoco estamos en la agencia de Granados ya muy bien bueno a continuación vamos con otro hermosísimo carro y aquí nuestro asesor comercial les va a dar a conocer las bondades que tiene este vehículo bueno aquí tenemos a nuestra Nissan Pathfinder bajo el lema de la leyenda regresado y justamente tenemos este lema porque si nos fijamos Pathfinder en esta nueva generación pues integra pequeñas líneas pequeños detallitos que ya lo veíamos desde la primera generación sobre todo en la parrilla frontal con nuestra nuestro emblema principal de Nissan y sobre todo ya cargando más tecnología más asistencias de manejo y convirtiéndose en uno de los vehículos más exclusivos de nuestra gama que comercializamos nuestra Nissan Pathfinder pues integra lujo comodidad como podemos ver y básicamente nos da todas las prestaciones de un vehículo pues que podemos llevarlo sin ningún problema a un 4x4 sin perder el tema de calidad y confort algo que lo caracteriza en esta versión de Pathfinder es que integramos cuero de napa es un cuero de alta calidad asistencias de avanzadas de manejo si materiales premium un sistema de audio boce de 9 bocinas sistemas calefactables y sistemas de enfriamiento de los asientos integramos una pantalla de 9 pulgadas que se puede conectar con Android Auto CarPlay y 9 asistencias perdón 7 asistencias de manejo más el control de descenso de pendientes tomando en cuenta de que este es un vehículo 4 wheel drive y un color también excepcional lo que estamos viendo al interior los asientos de cuero en donde podemos ver el color que le da un matiz especial si es justamente para mantener esa línea premium del vehículo para Pathfinder tenemos dos versiones la versión advanced que llegaría a ser para 8 pasajeros y esta versión que es la versión exclusive donde si se dan cuenta la segunda fila de asientos los asientos son pues tipo capitán un poco para dar mayor comodidad a los ocupantes de la segunda fila y también integrando el sistema de asientos cero gravity para nuestra tercera fila de asientos pues en la Pathfinder tranquilamente pueden ingresar tres personas en la tercera fila de asientos sin ningún problema tomando en cuenta de que pues el vehículo también crece en dimensiones justamente para dar mayor confort a todos los ocupantes el precio del carro el precio en la versión advanced está en 93 mil y esta que es nuestra versión exclusive en 102 mil será importantísimo informar en el área de autos nuevos y mucho más de la mejor marca japonesa como ustedes saben que es una de las mejores marcas que tiene a nivel del mundo pero bueno hoy estamos en una rueda de prensa pero aparte de eso también dando a conocer lo mejor que tienen en la tecnología de nissan en donde nomás están ubicados ustedes a ver en quito tenemos varias agencias en san rafael la agencia matriz en orellana esta es la agencia que estamos en granados en el labrador y una agencia en kumbaya y todo es marca japonesa no todo es 100% tecnología japonesa ok amigos ya saben así es que cuando ustedes desean venir a comprar un auto pues vengan acá marca garantizada y todo lo demás lo estarán informando los asesores comerciales y en donde están en las páginas web para que puedan mirarlo ver y solicitarlos en que páginas nomás están tenemos bueno nuestra página oficial de www.nissan.com.es y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como nissan ecuador en instagram facebook y tiktok www.srp.com.es y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.